Hola a todos, hoy nos encontramos en el puerto de Santa María, donde vamos a conocer a Stan y Mark de la empresa SH Construcciones. Gracias por ver el video. 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 Y cuéntame un poco sobre la empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y qué proyectos esperas empezar? Pues siempre estamos buscando clientes que quieren una casa como esta. Sí. 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 Es un poco especial. Debe ser gente que tiene un interés en construcción para aprender otra manera para construir, mejorar su manera de vida porque es muy cómodo una casa como esta. Y, no sé, nada, nada pasa muy rápidamente y la construcción es muy lenta y tienes que, no sé, hacer las cosas bien y, no sé, buscar una, ¿cómo se dice?, no sé, unas palabras buenas, recomendaciones, estas cosas. ¿Y publicidad? ¿Y publicidad dónde lo pones? ¿Y publicidad dónde lo pones? ¿Publicidad en La Luz? En La Luz, revista, ¿no? Sí, en La Luz, revista. Sí, en La Luz, revista. Tenemos una página de web. ¿Una página web? Sí. ¿Una página web? ¿Para esas construcciones? ¿Para esas construcciones? Pero, sí, no sé, podemos hacer otras cosas, solo no es, no en construcción, una casa nueva, soluciones para casas existentes, existen aquí en España, para casas viejas. ¿Restauraciones? Sí, reformas, pero, bueno, los problemas de humedad, hay muchos problemas que la casa tiene aquí, poco aislamiento de sonido y aislamiento de calor también. Es un problema muy grande en Cádiz, ¿eh? Sí, es un problema en España, en todo, pero tenemos soluciones, soluciones para eso. Entonces, posible en el futuro podemos hacer estas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!